Muy buenas a youtube, hoy vamos a hacer un nuevo video, hoy vamos a hacer el unboxing de cositas de persona 5 que tenía pendientes todavía por enseñar desde el lanzamiento del juego en noviembre y bueno pues aquí tenemos cuatro libritos que os voy a mostrar a continuación que es lo que tiene cada uno por si os interesa para vosotros, para vuestra colección vamos a haceros una idea, aquí tenemos el photobook y tenemos dos libros de ilustraciones aparte del manga ¿vale? así que vamos a arrancar enseñando poco a poco pues cada uno de ellos y vamos a empezar con el manga, el manga que veis que Babylon, ediciones Babylon, nos ha traído el primer tomo estamos pendientes del segundo tomo que seguramente salga sobre el salón del manga de Barcelona entre noviembre y diciembre a ver que tal ese segundo tomo, pero bueno, está muy guapo, ha tardado mucho a llegar en español las tradiciones Babylon se ha animado a sacarlo y esperamos pues la continuación de este manga que seguramente completemos del todo vamos a enseñar estos tres libros también, ¿vale? el photobook y estos libros de ilustraciones, pero para ello vamos a sacarlos de la mesa y voy a enseñaros uno a uno más cómodamente aquí tenemos el photobook, es un libro que hemos conseguido por Amazon los tres los hemos conseguido por Amazon, la verdad y este, bueno, pues es un libro más sencillito, más finito quizás es un libro que lo pides y no sabes cómo va a venir, la verdad, muy finito, ¿lo veis? y son unas láminas, ahora lo veremos, abrimos y veis, son láminas, un papel un poco diferente, más finito son guapas, las láminas son muy guapas, la verdad me gustaría mucho, pues, poder retirar esas láminas del libro y poder ponerlas en un cuadro pero no estoy por la labor de romper un libro, ¿sí? veis aquí, aquí tenemos a Yoshi Zawa, más contenido también de la Royal es más completito, de alguna manera, de lo que faltaba del resto del juego del DLC, ¿no? esta imagen, pues, molaría mucho tenerla en póster así que la verdad que póster cuesta mucho encontrar todavía por internet, no sé por qué pero bueno, persona 5 de la Royal y aquí tenemos, pues, las láminas chulísimas que algunas, pues, las tenemos de fondo estos son dos ojos en blanco, que no sé por qué, la verdad los ojos en blanco aquí no tienen mucho sentido pero bueno, aquí tenemos, pues, este, este librito, que es muy sencillo y bueno, si es fácil el precio son unos 15, 18 euros si hace ilusión, pues mira, tenéis un detallito de persona 5 Royal vamos con un librito un poco más, más tocho y es este, persona 5 de Animation vale, este es de, lo hemos pedido de importación se venían más lejos y este es, pues, guapísimo veis, tapa dura, vale, con la solapa esta viene, para no romperse para no manchar la tapa original pero bueno, siempre vamos a mantener las tapas tal cual y aquí veis Artbooks tenemos ahí a Futaba con todas sus posiciones que ponen en el juego todos los inventarios que llevan está muy guapo estos libros, la verdad, que son una, son una joya a Makoto molan mucho molan mucho las expresiones y todo a Makoto todas las caras ahí Yusuke todos, todos los personajes sí que no vienen, me parece, personajes de Royal ahora lo estaremos echando un vistacito ahí tenemos a Anne la verdad que el diseño de los personajes de Persona 5 es increíble y como como todos los personajes acabas cogiéndole cariño ahí tenemos a Morgana imágenes muy guapas si me dijeran de poner una imagen de en un cuadro, pues ahora mismo no sabía cual coger si supieran coger directamente de aquí los bocetos que chulada que curro ahí los escenarios paisajes que guapo que chulada la verdad que chulada la verdad la verdad es que el juego es, es tremendo y todas estas cosas que tiene contenido pues la verdad es que es que me encanta tenerla mirar la posición del personaje en las aulas en el patio y todo esto está está chulísimo las armas los enemigos los enemigos guapo guapo ahí están los personajes secundarios que salen en el juego okumura 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 no me olvido de okumura akechi akechi aru chulo chulo la verdad está muy guapo ya sabéis lo que se encuentra por amazon también está muy chulo vamos con el cuarto libro voy a hacer el libro como queráis decirlo el otro era el manga y este lo tengo precintado hasta el momento todavía vale vamos a verlo lo tenía precintado hasta el día de hoy así que voy a verlo junto a vosotros por primera vez persona 5 persona 5 como habéis visto en el anterior no salía yoshizawa yoshizawa es un personaje de persona 5 royal y aquí pues me parece que tampoco vamos a verlo también tapa dura guapa y ahí vemos tremendo tiene un poco de esto de que fueran igual los libros vamos a ver qué tal sabes porque quizás digo se parezcan demasiado caben un poco las posiciones de las láminas y demás pero vemos que no que no se están repitiendo ni ni las imágenes del momento del anterior libro está guapo está guapo porque encima se toma su espacio no hace falta que guapo joker a ver el diseño voy a hacer un poco por encima eh tampoco quiero recrearme ahí porque sabéis la idea más o menos de cómo es el libro ella Ryuji está chulo incluso te ponen las imágenes de las alertas de cuando aparecen en pantalla haciendo un ataque o una conversación diciendo algo le sale todo está guapísimo mira Carmen más Yusuke Makoto qué chulo eh la verdad si estáis intentando conseguir cosas de persona este libro de arte este o el anterior yo este lo vemos completito eh por eso no os puede faltar eh pues mira la de Jake Shou la periodista y con Akakami tenemos más caritas eh aquí de Kawakami tenemos más mira 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 el boceto de Kawakami iba a ser así al principio iba a ser al principio así luego le cambiaron el pelo por completo pues un acierto me parece a mí eh muy chulo muy chulo muy chulo muy chulo el de la tienda de armas lo tenía en briqueñas eh y que es un ángel de la tienda de armas es un ángel de la tienda de armas y el de la tienda de armas es un ángel y que es un ángel un candidato ese no participe con él, no lo tuve confidente la verdad en una próxima partida tendré que hacerlo mementos y los escenarios también, como en el otro libro también tenemos los escenarios y las líneas de como si fuera la línea de metro muy guapo, el cali y todo eso ha salido está chulo como veis, Yoshizawa pues tampoco nos aparece, Yoshizawa más que nada el photobook es como una expansión de es Persona 5 Royal y esto es solo Persona 5 ya sabéis que salieron dos o tres años después en Royal y vamos por último con una cosa que no he enseñado y que estengo también en la caja desde hace muchísimo tiempo y es la figura de Joker esta figurita de Joker que cuesta sobre unos 40 o 45 euros también lo podéis hacer en Amazon o en cualquier otra tienda sea de anime o así, podéis encontrarla está guapa, que es una figurita de Persona 5 la verdad que hay figuras muy caras pero hay figuras de 200 y pico del resto de personajes hay unas figuras de Yoshizawa que me encantaría tener pero precios de 250 pues no entonces nos hacemos con solo esta de Joker suficiente de momento como reclamo del juego y aquí os dejo pues algunas imágenes de esta figurita destacado de Joker con su máscara y sus guantes que quedan muy chulas poca cosa más que añadir gente espero que os haya gustado este vídeo unboxing de cositas de Persona 5 que ahora que estoy completando la serie por fin en el canal que estoy subiendo los últimos capítulos pues que lo disfrutéis que también si os interesa pues podéis ver algún elemento algún artículo que os guste para vuestra colección y poca cosa más que añadir espero que os haya gustado este vídeo si os dais dar like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias!